GUSTO Yaw Mira nos agudas Yaw El Sifu El Sifu El Sifu Más El Sifu ¿Qué te vas a matar? El Sifu De la Sifu El Sifu ¿Qué te va a hablar? El Sifu ¡¿Coco de la gana?! ¿Me está a domicilibrado? ¿Qué te vas a matar? ¿Puedo ver? ¿Quién es el carro? ¿Quién eres el carro? ¿Aquí tienes un millón? ¿Vale? ¿Tienes que el carro? ¡Dame y Jerry! ¡Dame y Jerry! ¡Dame y Jerry! ¡Dame! ¡Jerry! ¡Jerab! ¡BOR! ¡Jerab! ¡Bien! No hay comida Hey, no estoy así the people every día me dicen que la casa blessó porque todo esto vale De acuerdo Hay algunos pocos que están diciendo la gente que les novie de ellos ¿Lacupe? Ellos van a ver nunca se llama Siempre hacen lo que no lo que hace es como garros y con un porco si yo si que lo puedes hacer un pan de pecado 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 ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¡Mali! ¡Craece, crece! ¡Bad Mali! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hay buena wifi? ¿No hay problema? ¿Qué pasa si no hay wifi? ¿Qué pasa si no hay wifi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no hay un país? ¡Bombo clart! ¡No! ¡Bombo clart! ¡No! ¡Bombo clart! ¡Bombo clart! ¡Bombo clart! ¿Qué pasa si no hay que prensa? ¡Ting loud bro! ¡Bombo clart! ¡Bombo clart! ¡Bombo clart! ¡Bombo clart! ¡Bombo clart! ¡Bombo clart! ¡Maldito que en realidad es un país! ¡Maldito que en realidad es un país! ¡A la verdad es un país! ¡Betro! ¡Suscríbete al canal!